Bueno, pero siempre tienen que echar la culpa al Apero Macri. Ahora estamos empezando el Apero Alberto, Apero El Fondo, y se comieron dos años y medio sin resolver nada y agravándose los problemas de la sociedad, porque los pobres cada día somos pobres, la clase media cada día está más empobrecida, la gente que trabaja 8, 10, 12 horas no llega al día 10 de cada mes y la verdad que no hay reacción por parte del gobierno y nos tenemos que bancar que se midan fuerza ante nosotros, que máximo se crea que puede hacer una marcha y que eso es poder, que se han robado tanto que hasta se quieren robar la historia de los argentinos.